Música Muy buenas medievales, regresamos con el episodio 19 de la serie La Forza de un Imperio En el mod Euro 1200 del juego original Monoblade Warband En el episodio anterior nos quedamos para la conquista de Nottingham A expensas de bajar hacia abajo para retomar las fortalezas que nos habían quitado justamente los nobles Y bueno, aprovecharemos la situación para también hacer algunas cabichinas y quitarnos algún noble de por medio Que por aquí por la zona hay, podría estar bien, podría estar bastante interesante Por ejemplo aquí hay un noble con 33 de tropas Yo creo que le daremos casa y luego bajaremos Perdón, que tenemos que ponernos en esta posición Ahora si me cuadra, digo yo el mapa no me cuadra Vale, claro, ahora si Aquí estaba el noble, pues Ir a la casa de este noble Bajar, tomar otra vez Durkham Y tal Creo que me voy a traer unas pocas más de tropas A expensas para intentar Defender Nottingham ya de una vez Y que se tire una por otras cosas Y tal Pero bueno Vamos al lío que es lo importante Ok, pues vamos a intentar cazar a este noble 228 Se vienen contra nosotros directos Muy volientes a ellos Me parece estupendo Vamos amigos, sirve a otro rey Así que habrá que darle un poquito de amor Para que aprenda, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacerlo así Llevamos desventaja En un aspecto como es Los arqueros Nos vamos a colocar Dentro de una isla Que he visto aquí Exactamente Y que venga Va a estar muy, pero que muy interesante El esfuerzo que van a tener que hacer Incluso nos podemos colocar aquí Bueno, no Yo creo que la isla está bien Si todo va bien La isla estaría bien No lanzan su ojo su tropa Bien Vamos a poner aquí la caballería Y ahora Parquearos Aquí Vale Información cerrada Con el F2-F4 Que es lo que más nos conviene Y la infantería Pues la vamos a colocar un poquito más adelante Viendo por dónde viene No sabremos Vamos a colocarlo bastante bien Si los colocamos por aquí Y ya está Que vengan todo lo que quieran Y ahora Los caballeros arqueros Los colocaremos aquí Y la caballería Y la caballería la colocaremos Que me siga De hecho Me queda que colocar una tropa Si no me equivoco Justamente El número 4 Que se coloque Donde la infantería Sabiendo que van a cargar Por este lado Bien Pues la vamos a colocar aquí Un poquito Los lanceros Por esa parte Y ya pues La caballería Que es la que me sigue Quitamos aquí los lanzadillos La caballería va a ser pues Un ataque por la espalda ¿No? Sería lo suyo En este aspecto A ver si se mueve el caballito Tenemos una gran caballería Por lo que me estoy dando cuenta No es moco de pavo El equipo de caballería Que hay aquí Entre los que son Los nobles Que tenemos Y Y Luego el ejército Que hemos montado Con los propios Con los propios Héroes Personas Pues va a estar bastante Entretenido Vamos a esperar Que se coloquen Todos los arqueros Fijaos Todavía no se han colocado Los arqueros Pero bueno Ya le están cayendo flechas Ellos tienen que avanzar De esa posición Y nosotros lo que haremos Es Cortarle el paso Antes de que lleguen Estamos esperando aquí A que esta gente venga Cuando venga Pues Pillarán Pillarán y mucho A ver si nos lo pasamos Bastante bien Con la carga lateral De la caballería Que yo creo que puede ser Lo más divertido De esto De hecho Vamos a moverla Para que coja velocidad Vamos a movernos Un poquito más Este mapa Nos favorece Bastante Y más Porque ellos Están intentando Atacarnos ¿No? Eso sea así Por mi Estupendo Tenemos 42 de caballería Para que con la caballería Sola se pueda arrasar A esta gente Y ahora verás Cuando carguemos Va a ser un Un pasote Estamos esperando A que se acerquen Por ahora Solamente han sufrido Desgaste de arqueros Si no me equivoco Aquí Se está acumulando La caballería Justo en el borde Con el mapa Entonces Vamos a mover Los lanceros Aquí Y la infantería Ahí Infantería también Vamos a retrasarla Un poquitito A ver que tal Todavía no No podemos atacar No tiene sentido Hay que dejar Que se pongan Más encima Hasta que estén Por lo menos aquí Y ya es cuando cargamos Y Yo creo que Se lo tendrá Bastante rentable Vamos a empezar El movimiento Quitamos el mapa Bien Vamos con el 3 Preparamos La carga Ya está Ya está Esto Ya está Ahora sí Ahora sí Me sigue la caballería ¿No? Sí Vale Ahora se están Metiendo dentro Vale Es el momento Sí Es el momento Vamos a la carga Voy a estar En formación Y van a recibir Por otro lado Básicamente A ver si nos sale El primero bien A ver A ver si nos sale Bien la cosa A ver Ahí Nada Está un poquito Lagueado Claro Ahí uno Mierda Se ha movido Ya está Ya no podemos Pillarlo Pero bueno La caballería Va a ser El estroficio No va a ser Falta un poco Mucho más Ese sí Lo hemos dado Ahí cae el caballo Por lo menos Acá ya el suelo Ya no Y seguimos En este Bien Y ya Le damos otro Bien Otro ahí Nos vamos a lanzar Hemos matado a uno Tiramos al cuello Si le enganchamos otro Ahí Vamos para adelante Si me dejan Pues vamos Haciéndolo fijado Que la línea de arquero Está Más tranquila Que la Vamos a hacer Pues vamos a mandar A cargar Y hasta que carguen Vamos a ver si podemos Quitarnos a este De medio Bien Si un Sablazo Tram uno Por la espalda Toma Toma La cabeza Claro No se ve Pero Ha sido la cabeza Ahí estamos Hay otro Por aquí Ahí está Ah Me dan los míos Esto ya es Mereje nada No se Digamos que Me cuesta más porque Tenemos a toda nuestra gente encima Y no nos dejan golpear Pero bueno Esta combate ya está hecho No habla de esto No les queda Casi nada Les queda por aquí Alguna tropilla Que ya vamos a A la que vamos a darle Si nos dejan Es que tenemos los compañeros encima Y no nos dejan Yo lo intento Pero es que tengo Toda la gente encima No puedo hacer nada Tampoco ha sido Fijaos Pues 19 heridos Y claro Y 8 muertos Con el tema de De que nosotros Estamos pues Estamos bien Como para ir Está muerto Alguno más Por aquí Algún caballero Buscando por ahí Están rastreando No se quien habrá Vamos a pegar un sortito Y nos ahorramos un poquito de agua El agua Claro Me he metido en la isla Precisamente para que Les pare Les pare La arrancada Y los alqueros Puedan frenar Su golpeo No se que habrán Quien habrá Si los heridos Si alqueros O que Pero bueno Vamos para allá Sentar otras casas Ahí hay uno Estaba cayendo Salto Y suelto Como si le he dado Vamos para allá Estaba del medio Hombre Son unos avaricios Estas gente son muy avaricias Claro Con la caballería Con 42 de caballería Arrasa No solo a 100 y pico Sino perfectamente 300 o 400 Pueden matar Con los 40 de caballería Y con los alqueros Es un buen complemento Es verdad que con 200 de caballería Pues yo he llegado a matar Pues más de 1000 De tropas recientes Más de 1000 tropas recientes De nobles Arrasarlas Pero bueno Esto está hecho ya Ya hemos vencido No ha sido ningún tipo de problema Y ganamos 33 Magníficas tropas Que nos van a dar Que por eso hemos ido Darle casa Te voy a asustar A ver que tal Si tu poco a poco Te vuelves un amigo Que sería lo suyo Porque yo necesito Ya sabéis Que algunos nobles Se me vayan Vayan virando Hacia mi Para que yo pueda Luego colocarlos Cuando los caste Pueda colocarlos Como gente De las fronteras Y si no lo hago Y si no lo hago así No sé cómo lo voy a hacer Tendría que echarme Legitimidad y tal Que sí que funciona Pero Es bastante lento También ese proceso De mandar a una persona Cada dos semanas O así A que Me busque reputación Vamos a echar mi tacito Esta lanza Pues ya sabéis Que tendremos que poner La mano Cogemos Este equipo He tenido un error Yo antes No me he dado cuenta Que conquisto una ciudad Estaba pensando Yo que sé Lo que estaba pensando Y Y bueno Eso ha sido un desperdicio Pues un poco De lo que podamos Llevarnos de luz Que tampoco Que nos haga falta Pero bueno Le damos al LED Yo creo que está todo cogido Esto no es necesario No iban a coger nada Ya sabéis que los cascos No se los ponen Si viera el vídeo Uno de esos Que se dedican a programar Que sepa Que el tema de De la gestión De A ver si podemos Hacer 19 prisioneros No, corre mucho Vamos para atrás Vamos a por eso No estaría mal Es un buen combate Tenía un Muy buen combate Bastante compensado Vamos a por ellos Son 224 contitos Uy, este sitio No nos beneficia nada Pero nada Ya lo digo yo Tenemos 127 Y 28 de caballería O sea que la caballería Ha aguantado muy bien Entonces Nos vamos a retrasar Aquí Vamos a colocar aquí el 2 F1 F2 Seguidme Que yo le he mandado A la carga Sin querer Venga Seguidme todo Bien Aquí va a ir el 2 En esta loma De aquí encima Va a ir el 2 colocado Los arqueritos Y por delante Pues van a ir colocados Los infantes No Mierda Ya me he equivocado Bien Viramos un poquitín F1 Con F1 Arrastrado Ahí Y ahora El 2 F1 Aquí debajo De la loma Que no le estorbe F1 Vamos a ver Ah vale Le estoy dando al 1 Diciendo que pasa aquí Que no me hacen caso Le estaba dando al 1 Bueno La caballería Vamos a bascular Que pensamos que vendrán Por la derecha Vamos a bascularla A la izquierda Ellos vendrán por su derecha Nosotros no los pondremos A nuestra izquierda A la caballería Porque Es lo que suelen hacer Suelen arrastrarla Por aquel lado De hecho Si la minimizamos Si nos arrastráramos Hasta aquella punta Podríamos hacer algo Bastante curioso Que sería Eh Hacer que su caballería Se pegue a la pared Ponerla nuestra al contrario Y aprovechar el golpe De la nuestra En plan Para conducirlo O sea Para arrasar con su infantería Con nuestra caballería Y su caballería Que se quede Eh Chocándose Contra 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 el límite Bueno Ahí vienen Pues no sé Cómo pueden dispararles Vamos Estamos metidos Entre un bosque Ellos vienen Muy abiertos Si cerramos Justamente Si cerráramos Justamente Aquí Esta gente No nos va a taladrar Creo que no nos va a taladraría No nos va a taladraría Bien Seguidme Seguidme caballería Vamos a hacer una jugada Pues obviamente Muy parecida a la anterior Que sería Eh Entrarles con la caballería Desde un punto E intentar arrasarles Mientras ellos Se entretienen Mientras no están pendientes Vamos Básicamente atacarle Por la espalda Por la espalda De la manera Efectivamente Efectivamente Pues esto Este movimiento Me obliga básicamente A colocar la infantería Aquí En este punto Vale El 2 Lo vamos a concentrar Un poquito Porque está Bastante Disperso Y no necesitamos Tampoco Tanto radiación Bien Estamos casi En la punta Del sitio Que queremos Estar Para empezar A arrasarles Con nuestra caballería Queremos que entren Aquí En esta fase En esta zona Nosotros Cargar así En esta dirección Para ir llevándole El ejército Y servir De hecho Que no 4 De hecho Lo vamos a colocar Aquí Esto Es su caballería Estoy segurísimo ¿Dónde va a ir La caballería Arquera? Al principio Aquí Esto es tiempo Que estamos Esperando Vamos a retrasar De hecho Ya Nuestra Nuestra infantería Que se ha adelantado Demasiado Y no es necesario Y nuestra Lanzarón Y el 2 Lo vamos a colocar Un poquito más En esta posición Nos van a intentar Ganar la loma Está claro Pero bueno Voy a intentar Dejar encima De la loma Que hay aquí Intentar dejar Mi ejército ¿Veis como ellos Se chocan? Pues eso es lo que Yo tengo que aprovechar Y ahora vamos A desplazarnos Nosotros Un momentito Vamos a desplazar Un poquito Si me dejan Moverme Venga Como no Que me siga Vale Ya me sigo Bien Estamos haciendo Una buena gestión Creo Bien Estamos bien Colocado Podemos seguir Avanzando Aquí 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 Nos vamos a retrasar Nuestra infantería Otra vez Porque No nos merece La pena Estos que cubran Los arcanos De la esquina Y seguimos Con Nuestra Con nuestra Gestión Cualquiera dice Hombre Modern Blade A un juego Para jugarlo Pim pam Pim pum Si Pero también Está esto Esto es una gestión Pues También adecuada ¿No? Una herramienta De estrategia Que se te ofrece Que tienes que Tener en cuenta De hecho ¿Qué está sucediendo? Pues básicamente Que nuestros arqueros De todas Nuestras tropas Están Fusilándolo ¿Qué vamos a conseguir? Porque cuando haya un combate Y si sus escudos han caído Si están medio mermados Al nada que reciban Un espadazo O una lanza O lo que sea Caiga No tenemos ningún tipo De prisa Está como bloqueado No se mueve Vamos a avanzar Nuestro arquero No F3 F2 F2 No F2 F1 Joder 0 F2 Vamos a intentar Acercarnos A ella También podemos Hacerlo así Voy a dejar un momento Aquí la caballería Voy a hacer una inspección Porque no me cuadra Lo que está pasando Vale Que a ella se han colocado Harto de una loma ¿No? Le han dicho Atácame tú Si te quieres Vamos Porque a mí me da la risa Algo así Así Bien Me choco Mirando hacia ella Me choco Se está moviendo Ahora sí se está moviendo Ahora sí se está moviendo Parece ser Exactamente Ahí avanzan Claro ¿Y recibe en flecha O no recibe en flecha? Sí recibe en flecha No mucha Pero sí recibe Vale Vamos a aguantar Un poquito más Para que el combate Sea Lo más breve posible Vamos a colocar Al arquero Aquí Esto es arquero a caballo Bien Esto está a punto Vale 3F1F3 1F1F3 Vamos a cargar A la carga Están parados Todos los golpes ¿Quién está cargando? ¿Han cargado a todos? Se lo estoy cargando yo Que no lo sé Yo no sé si ha cargado O no ha cargado La caballería La caballería no ha cargado 3F1F3 Cargada Vale Vamos 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 golpeando Con la cegadora de almas Y Bien Vamos Vamos otra vez Pilla Otro por ahí Otro por ahí Pilla un golpecito Aunque sea Ahí carga nuestra Nuestra caballería A partir de aquí Va a ser todo ya Pues F1F3 Todo carga Nos acaban de golpear Por la espalda Tenemos que tener cuidado Con eso de las órdenes Ahí golpecito Y caí Bien Vamos a bajar Vamos a bajar El golpe A ver si hay alguno por ahí Nos lo llevamos A este si cae Bien Nos sigue un caballero Pero bueno Vamos a olvidarnos A ver Y vamos a intentar Llevar alguna alma Por la espalda Ahí va uno huyendo Va a ser mío En principio Bien Ha caído De un golpe De un golpe En el cuello Cero F1 F3 Todos cargando Tío Estos están ya Están mermados En la esquina Hay que ir Pues Bien Bien Voy a bajar Del caballo Si puedo Ahí estamos Nos bajamos Porque nos hace falta Un poco ya A ver si podemos Combatir algo Ayudamos al compi Tiramos al cuello Le damos a ese También para acá Vale Estaban moviendo Los arqueros Pero Gracias compi Me han ayudado Por la espalda Me han ayudado Ahí estamos Ya queda Lo justico Mierda Coño Yo he pensado Que le haya dado Joder Tío No te muevas más Bien Bien Ah Que era ese No Pensaba Que era el otro ¿Quién es? Ese era Es que Igual que mi Arquero Vale 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 Me han pegado Un flechazo No me puedo Regragar más Estoy descubriéndome Un poquito Ahí está Me han caído Vamos No sé dónde hay más enemigos Tiene que haber Vale Ahí no le va a cargar De enemigos Quiero ver Qué pasa con mi caballería Pues que me quedan 6 Vamos La caballería ha caído Casi por completo Y estamos Contra una nueva tanda Vamos a decir a todos A los arqueros que se coloquen aquí Y a la infantería que se coloque aquí Y a los otros que se coloquen Todos, todos, todos Que se coloquen aquí Ya veremos Como ahora Vamos No ha sido un combate fácil Como el otro Ha sido mucho más duro Pero bueno Eh Hay que perder estropillas también Nosotros no No lo juego Si no se vuelve Bastante aburrido Que están mandando Infantería Yo quiero creer Que sí Que hay infantería Porque como Vamos a decirle A los Arqueros que se peguen Ya hagan una especie De línea de fuego Ahí Y los barran ¿No? Yo también me puedo apuntar al club Tengo mi arco O sea que Me puedo sumar Si me dejan pasar Me dejan Venga Ahí está el tío Intentando pasar Si es que lo dejan No lo dejan Si ahora Venga Ya estoy dentro Esa es mi Está moviendo Nada Voy a quitar el tiro Marqué loco colocado Nada Se ha movido Ahí le doy alguno Creo Están huyendo Bien No Le voy detrás de Ahora sí Es que cuando Se están moviendo Tienes que tener un poquito En cuenta Pues eso ¿No? El movimiento De los tipos Estos Se ha movido Nada He fallado Nada Si le he dado Tío Este está un poquito De lado Y entonces Cuesta más darle ¿No? Vamos Si podemos Está ya bastante lejos Hay que darle más Bueno Vamos 0F1 F3 Mandamos a cargar Y nos hemos cargado Pues a los dos nobles Que teníamos en la zona Que estaban bien fuertes Eran tropas Hechas No eran tropas Así que a partir de ahora Encontrarnos con ellos Pues va a ser un pasivo Porque no van a tener Nada que hacer contra nosotros Es decir Cuando están fuertes No han podido Con sus tropas Recién iniciadas Poco van a ser Hemos perdido gente Pues sí También habíamos ganado 33 antes Y es como que Tienes una inversión Más o menos Los números Sigue estando En lo que estaban Y no hay ningún problema ¿No? Hay uno que está huyendo Ya va a casarle Un caballero nuestro Acaba de alcanzarlo Lo golpea Pero Bien Lo mata Se acabó Bueno Esperando estamos Que nos dé la victoria Yo creo que El tiempo de capítulo Pues se va a quedar Se va a quedar aquí Sin posibilidad De habernos ido Al otro lado Porque Básicamente Hemos conseguido Hacer lo que Queríamos ¿No? Que era Pues echar un Ratito Echar un Ratito Atacar Y jugar Ya se nos ha cedido Con los dos combates Pues se ha comido Básicamente Todo el tiempo De la De la media hora Que tenía yo prevista Dedicarle hoy A 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 Si tiene Alguna lanza La cogemos Bien Veis que tiene Una lanza Pues la cogemos Soltamos Bueno Movemos Esto lo movemos Por aquí Esto Tiramos Las casetas Las casetas Estas nunca van a valer Nada Por mucho que valga Nunca valen nada Cogemos Las casillas De aquí Primera Y por lo demás Que no lo van Esto no va Ni el equipo Por lo demás No creo Que nos quepa nada Mira aquí tenemos Un casco Bueno Que podríamos Para intentar Cambiarlo por algo Más adecuado Como eso Como eso Ese también Ese Ah Perdón Que se me ha ido la cabeza Bien Esto Ya está Se va a quedar así Nos vamos Bueno Hasta aquí el episodio Va rápido Pero valente también En el sentido de que Hombre Si voy jugándola Y he reducido El tiempo de los capítulos Pues se nota Lo que antes yo corría Echaba Echaba Más de una hora de juego Y a veces Ponía Aceleraba un montón De desplazamientos Incluso aceleraba Aceleraba Con el combate Pues había muchas más Cuestiones Ahora Estoy intentando Hacerlo más comentado Y ir más Echar un disfrute Un ratito de disfrute Bueno Pues nada Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Pues den like Cualquier consejo Que tengáis Me lo dais Y nos vemos En el próximo episodio Un saludo